Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Compañeros! Rosana Chala, intendente de la capital, evaluó la situación del transporte público con el gobernador. Esteban Aguad, secretario de Obras Públicas de Yerbabuena. Así avanzarán los trabajos en el nuevo Parque La Hoya. Juan Cazañas, vicepresidente del IDEP. El primer semestre de exportaciones fue superior al de 2023. Hugo Brito, secretario general de ATEP. Maestros llegaron a un acuerdo salarial con el gobierno. Javier Martínez, dirigente de Apronor. Reiteran denuncias del mal estado de rutas y caminos. Partido Justicialista, reunión del Consejo Provincial. Destacaron la revitalización política del partido. Erick Stock, presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Tucumán será sede del Encuentro de Economías Regionales. Marcelo Lazarte, segundo jefe de inteligencia criminal. Dos hombres arrojaron 10 ladrillos de cocaína al escapar. Julio Sochen Herrera, comité organizador UNSTA. Comenzó el Congreso Internacional. Tomás de Aquino, fe y razón. Tras regresar de su viaje por Alemania a la intendente de la capital, hoy se reunió con el gobernador de la provincia y abordaron el tema transporte. Veníamos teniendo reuniones con la gente del transporte y, bueno, habíamos quedado en ir en un proceso de mejora continua en distintos puntos. Por un lado, habíamos hablado de subir el BEM del 30 al 50%. Por otro lado, hablamos de la ordenanza número 400 del artículo 14, poder modificarlo. Eso significa que la gente, digamos, los empresarios puedan tener la posibilidad de presentarse a una licitación. Nosotros le pedimos mejora en el servicio en la frecuencia, en las unidades que estén limpias, en activar los GPS para saber la movilidad y en que no estén rotos. Hemos concretado reuniones con gente que nos acerca a cuatro financiadoras. Uno es el BID, el Banco Mundial, la CFA y otros financiadores chinos también, que es lo que yo dije y que me entendieron con que venía una empresa china. Cuando yo dije que no me parecía el aumento del boleto, era cierto. Me parecía el aumento del boleto en ese momento. Yo creo que después, una vez que nosotros tenemos una paritaria, que la gente pueda recibir un aumento de su sueldo, sí me parece oportuno que podemos, porque quedó desfasado si nosotros lo comparamos con otros. Y en ese contexto voy a respetar lo que diga el Consejo, está el Presidente del Consejo con todos los concejales, si no pasaremos por arriba de ellos. Nosotros estamos trabajando muy aceleradamente en la SUBE, pero las validadoras que solamente eran para la tarjeta SUBE, la validadora ahora tiene que hacerse para todos los medios de pago. Subsidio a la oferta no vamos a hacer, porque creemos que ha sido muchos años de este subsidio a la oferta y que realmente nos llegó a los vecinos. Pensamos que todas las mejoras tienen que llegar al vecino de alguna u otra manera. Se espera que las obras de demolición del muro en Avenida Presidente Perón al 2800 duren aproximadamente 15 días. Mientras tanto, aquellos que circulen con vehículos por la zona deberán prestar atención, puesto que pueden encontrarse con las obras en proceso. Este es un proyecto que contempla distintos espacios, lugares para deporte, lugares gastronómicos, lugares para el arte. Hoy, la primera etapa es decir, bueno, derribemos este muro, mostremos lo que tenemos acá y empezar a trabajar con la caminería. Es el punto de entrada, el inicio, para que la gente pueda empezar a disfrutarlo a este gran espacio que se está generando en Yerabuel. Vamos a tener un trabajo sostenido y en la primera etapa estaremos trabajando entre 8 y 10 meses. Bueno, vamos a tratar de interferir lo menos posible. La interrupción que estamos viendo acá se debe hoy al trabajo de las máquinas para evitar cualquier tipo de accidente. Una vez que esté demolido este muro, ya los trabajos van a ser en el interior, así que el tránsito no va a ser afectado. No vamos a trabajar el fin de semana para permitir que la gente venga y disfrute de la Perón como la disfruta todos los días con sus actividades deportivas y recreativas. Se va a hacer más difícil a medida que vamos subiendo porque tiene un gran volumen de tierra por atrás. Entonces, no me animaría a decirle, pero calculo que por lo menos 15 días va a llevarla, derribarlo. Hay que prestar atención, pero sobre todo en el horario matutino. Vamos a tratar de no interferir las actividades de la tarde y de Yerabuel que son importantes, por cierto. Las exportaciones tucumanas tuvieron un primer semestre mejor en 2024 del que tuvieron en 2023. Así lo explicaba Juan Cazañas, el vicepresidente del IDEP. Son números estadísticos donde muestran que hubo un crecimiento en la parte numérica. Si comparamos el primer semestre con el primer semestre del año pasado, hubo un incremento no en fruta fresca de limón, por ejemplo, que es uno de los más importantes, pero sí en los derivados en la parte industrializada. Lo principal es el 43% en derivados de la industria citrícola y de fruta fresca también acompañando. Después hemos andado alrededor del 19% en cuanto al volumen de la industria automotriz y partes. Y después hay un 9% que depende de la caña de azúcar y el 8% de los granos, legumbres, y que ya va más al agronegocio que ha hablado la contadora recién. ¿Expectativas para el segundo semestre? ¿Expectativas? Bueno, todos tenemos altas expectativas. Esperemos que nos vaya bien, esperemos que la macro se mantenga estable y podamos avanzar en ese sentido. Después de dos semanas de negociaciones, ATEP llegó a un acuerdo salarial con el gobierno provincial. Hemos logrado un aumento del 15% al básico, sumado a ello un 17% de blanqueo de una suma fija que teníamos en un solo cargo. Y por otro lado, en agosto, el inicial se va a pagar 550.000 pesos, esto es la diferencia entre la misa adicional, y hasta mediados de este mes, y en septiembre inicial se va a 600.000 pesos. También hemos logrado que los colegas tengan una suma fija de 455.000 pesos, después un complemento mínimo para los que cobran menos de 550.000 en agosto y en septiembre. Ese complemento mínimo les permite llegar a este inicial. Un compromiso que tiene el gobierno es que en noviembre, cuando nos sentemos nuevamente en la mesa salarial, es terminar de eliminar esta suma fija que quedó en 35.000 pesos, de tal manera que los dos cargos tengan el mismo valor en cuanto a sueldo. No podemos llegar a acuerdos muy prolongados en el tiempo, sino que, y esto creo que también el gobierno lo entendió, de tal manera que cada dos meses estamos llevando adelante estas mesas salariales y tratando de adecuar los sueldos a la realidad que estamos viviendo, a pesar de que hemos tenido un desfasaje muy grande, ¿verdad? Dirigentes de Apronor volvieron a pedir por mejoras en la ruta. Dicen que desde la denuncia realizada el año pasado, poco se hizo. Este año hicimos un relevo de todos los caminos que hicimos el año pasado y si bien se hizo algo como un tramo de la ruta 302 y otras rutas también, pero la gran mayoría permanece igual que el año pasado. Hay un caso particular que es la Ruta Nacional 321 que ya la venimos reclamando hace muchísimos años de Apronor. Es como nuestra ruta emblema, que ya lleva más de, no sé, 4 o 5 años que viene reclamando Apronor y es una ruta que, vital para la producción, se mueve o se movía cuando estaba en buenas condiciones, caña, citru, grano. Y la verdad que no solamente está en malas condiciones, sino que el retroceo pasó de ser asfalto, pavimento, a estar bacheado y hoy por hoy es ripio. Es ripio y mucha producción se desvía cargando otras rutas y pasando por zona urbana que no debería ser así. Hubo conversaciones con las autoridades provinciales para mejorar las rutas. ¿Qué pasó? Y mira, muchas reuniones, Apronor participó de varias, incluso se realizó una lista de prioridades de varias rutas. Pero bueno, hay reuniones, se quiere que trabajen en conjunto, pero bueno, hay una realidad que, lo que dicen, no hay plata, no hay presupuesto. Entonces va muy lento, va avanzando muy lento y bueno, la producción necesita medidas mucho más urgentes. Osvaldo Jalo, en su calidad de vicepresidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, destacó los avances en la revitalización del partido a nivel provincial. Charla que tiene que ver en poner en funcionamiento las diferentes áreas y órganos del Partido Justicialista, evaluando tanto lo institucional como lo político partidario. Se habló del tema nacional y luego hemos definido citar al Congreso Partidario el día 19 de este mes allá en Montevello, de tal manera de deliberar ya prácticamente con todos los órganos del Partido Justicialista. El Partido Justicialista está empezando a moverse para ponerse a disposición de la gente. El gobernador, como máxima autoridad partidaria en estos momentos, nos convocó a que podamos reanimar al partido, hacer un partido moderno, que pueda tener una renovación de valores, un partido que pueda conectar mejor con la gente. Y nos parece fundamental revitalizar al partido, un partido moderno con centros de pensamiento, con formación política, sobre todo con comunicación con la sociedad, con la población, que la población vuelva a sentirse identificada con el partido. Este jueves y viernes Tucumán será sede del Encuentro de Economías Regionales organizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la provincia. La idea de este encuentro es, por primera vez en mucho tiempo, juntarnos y hablar sobre el futuro de nuestra región en lo que respecta a la economía, al crecimiento, a los proyectos, a las nuevas opciones que tenemos dentro de los cambios que estamos sufriendo en la economía, tanto regional como una inserción mundial. Y hemos analizado cuatro ejes temáticos. Uno de ellos es el tema de transporte multimodal. O sea, cómo llegamos con productos a través de nuestra región El otro tema, y que está hoy también muy conversado, es la minería. No queremos dejar de lado tampoco lo que es la agricultura y ganadería, la agroindustria. Tampoco dejamos de lado lo que es el turismo. Es abierto no solo a los profesionales, sino a toda la comunidad. La sociedad, las empresas. Lo que queremos es generar una sinergia entre el sector público y el sector privado. Así que el evento es gratuito. Se desarrolla en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas en el Teatro Emanuel Belgrano, Luisóstomo Álvarez 765. Ivana no necesita inscripción. La página es economiasregionales.com.ar Investigan a dos hombres que arrojaron 10 kilos de cocaína mientras eran perseguidos por la policía. El Departamento de Inteligencia Criminal realizaba recorridos preventivos a la altura del puente de San Cayetano mientras se desplazaban. Observan que desde la zona este de la provincia se desplazaba también una motocicleta con dos personas del sexo masculino quienes ingresan por la colectora de la autopista evadiendo de esta forma el control policial de la policía vial que se encuentra debajo del puente de San Cayetano. Comprenden su huida por diferentes calles del sector subiendo la autopista nuevamente por la cual escapan hacia el carrino al norte bajando a la altura del barrio Las Piedritas con el afán de escapar al personal interviniente arrojaran a la altura de una cancha de fútbol existente en la zona una bolsa de color negra para luego perderse de vista en la oscuridad de la zona el personal policial procede a preservar esos elementos solicitando inmediatamente la presencia de testigos de actuaciones para la apertura de esa bolsa donde la misma roja que contenía en su interior unos paquetes tipo ladrillos con una sustancia compacta blanquecina que se trataría de cocaína. Ante esta situación se solicita la intervención del personal de Digedrop quienes proceden a realizar la prueba de campo de carácter orientativo para cocaína arrojando resultados positivos con un pesaje aproximado a los 10 kilos. En la UNSTA comenzó oficialmente el Congreso Internacional Interdisciplinario Tomás de Aquino, Fe y Razón. El Congreso es una instancia más del jubileo son 5 días, comenzando el día de hoy, lunes 9, terminando el día viernes 15. Cada día tiene un eje temático y tiene actividades. Las actividades comienzan a las 2 de la tarde con la acreditación, comienzan a las 3 con un panel de 3 profesores que es un diálogo sobre un tema Dios, la persona humana, la ciencia. Luego de esto hay un espacio de ponencias y después de esto tenemos una clase magistral donde un profesor destacado viene a hablar de un tema específico de Santo López. En el portal de la universidad www.unsta por donde entren van a encontrar el banner del Congreso y ahí al hacer el clic encontrarán toda la información que necesitan tanto para inscribirse o para participar o para conocer específicamente los horarios, las ponencias y las actividades. Martes y miércoles en la sede del campus en Hierbabuena en la avenida Perón y jueves y viernes de vuelta acá. Bien, desde las 2 de la tarde hasta las 9 en adelante que ya son dimensiones más festivas, celebrativas y culturales. En Plaza Erigoyen la agrupación por los niños realizó una jornada de visibilización por las falsas denuncias. Hoy es el día internacional de la falsa denuncia. En la falsa denuncia normalmente se corta el vínculo con los niños entonces tratamos de evitar esto de que se corte el vínculo con los niños mientras se va investigando la denuncia. Nosotros lo que pedimos hoy es que se investiguen las denuncias como corresponde pero sin cortar el vínculo si hay niños en el medio. Nosotros en nuestro grupo somos 30 papás aproximadamente papás, mamás, abuelos. Normalmente se lo usa el sistema judicial para hacerle daño a la otra parte después del divorcio pero uno cuando se separa uno de los dos siempre termina por hacerle daño a la otra parte haciendo denuncias falsas. Con esto de la violencia de género se tomó mucho el tema de que a la mujer hay que creerle siempre entonces el que termina perdiendo es hombre entonces muchas mujeres usaron el sistema judicial para hacerle daño a la otra parte y de paso queremos contarles que nosotros nos ponemos una vez por semana acá en la plaza modo de protesta pacífica los días lunes o jueves nos pueden encontrar acá a partir de las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde tenemos las redes sociales Facebook e Instagram que se llama Por los niños y nos pueden buscar por ahí también. Gran triunfo de San Martín en Puerto Madryn el equipo de la Ciudadela ganó un partido sumamente trascendente y en el final con ese penal de Clusener para sacar una ventaja de 5 unidades sobre San Martín de San Juan que no pudo con Arsenal en su partido de esta fecha 31 ganó San Martín 1 a 0 y es más líder que nunca a 7 fechas del cierre de la etapa clasificatoria vamos a ver lo mejor y lo mejor iba a estar en el cierre del partido sobre todo en la segunda etapa donde San Martín salió decidido a buscar el triunfo acá el remate que termina en gol de Gonzalo Rodríguez gol anulado por el juez de línea por una posición adelantaba pasiva de Junior Arias ahí protesta Juan Orellana le indican de que al momento de sacar el disparo estaba adelantado Arias y por una acción obstaculiza precisamente al arquero de Guillermo Brown ahí está la jugada no mereció más análisis lo cierto es que San Martín estaba muy bien parado Brown había llegado en un par de oportunidades algunas aproximaciones sin demasiado peligro pero en el final del partido llega Moreno saca centro y esa pelota se estrella en los brazos de un defensor de Guillermo Brown ahí está la falta penal minuto 48 Cacho Siale ex técnico en algún momento del torneo argentino A de San Martín decías que le dio en el hombro pero no fue muy clara la infracción por eso se hizo cargo de la ejecución Gonzalo Clusener con toda su experiencia para en un momento caliente determinante del partido San Martín obtenga un valioso triunfo en Puerto Madryn San Martín 1 Guillermo Brown 0 la palabra de Gonzalo Clusener por el gol por mi equipo obviamente era uno lo encargado de patear el penal y por suerte pues por suerte pude convertirme metiste toda tu experiencia en ese momento no es fácil patear un penal los 49 tratamos de tener tranquilidad obviamente yo le decía a mi compañero no sabía que faltaba tampoco pensé que faltaba mucho más así que bueno nada la responsabilidad sigue siendo la misma tratar de convertir y bueno por suerte pudimos hacer el gol y por la fecha FIFA Atlético Tucumán tuvo jornada libre fin de semana sin partido pero con mucho entrenamiento Facundo Saba está diagramando la estrategia para el viernes venidero cuando el decano deba visitar a River esto dijo el técnico decano acerca de la campaña del presente y sobre todo de sus jugadores son jugadores valientes son jugadores que les gusta ganar son muy competitivos lo vivo el día a día y me siento muy contento y orgulloso de estar dirigiéndolos también reconozco y valoro mucho el esfuerzo que hacen los dirigentes por darnos nosotros todas las cosas que nosotros pedimos para querer mejorar al jugador al equipo tanto sea a nivel de cancha a nivel de de estructura del club estamos creciendo mucho es un club que está creciendo mucho se está haciendo un trabajo muy bueno en todos los aspectos y eso también trayendo jugadores que necesitábamos armando un equipo competitivo no solo en los partidos sino en la semana así que bueno estamos contentos con todo lo que estamos viviendo pero como siempre esto es fútbol y hay que tener los pies bien sobre la tierra y seguir trabajando como lo mismo haciendo con la misma sacrificio humildad y ganas de seguir creciendo mejorando siendo mejores como equipo individualmente en todo aspecto así que en ese camino estamos y bueno pensar ahí en la cancha arriba y ganar como hemos hecho en todas las canchas donde hemos ido desde el primer minuto entregando todo como también lo hacemos así que nos prepararemos para eso era un partido sumamente trascendente para medirse con el campeón del litoral con el campeón rosarino y Tucumán Lonteni superó la prueba realmente jugando muy bien y sobre todo el aporte y la puntería de Nicolás Sánchez autor de 29 puntos para lo que fue este triunfo holgado del campeón tucumano sobre jockey de Rosario en el marco de la fecha 2 del torneo del interior A y arrancaba Lonteni con 4 penales convertidos por Nicolás Sánchez marcando el camino manejando el escrao manejando algunas formaciones hasta que llega el primer try el de Mug dice y Nico seguía sumando hasta vio una tarjeta amarilla el 10 de Tucumán Lonteni estuvo 10 minutos afuera precisamente anotó 29 puntos Nicolás el escrao fue importante por eso se imponía el equipo campeón del noroeste el equipo campeón tucumano y vamos a ver ahora el try precisamente de Nicolás Sánchez asistencia de Ignacio Manino y ahí está la conquista del internacional tucumano Res Masú sombrerito gran jugada Lonteni se acumula 9 puntos y este try se vendrá el viaje a Santa Fe para enfrentar al subcampeón precisamente del litoral al equipo de Cray hablo Nico tras el partido sí sabemos que es un partido muy duro ellos venían de ganar el campeonato allá en el litoral así que hicimos una buena preparación durante la semana sabemos que todos los partidos van a ser de un nivel superior por ahí al del noroeste así que contentos con el resultado sabemos que por ahí en el juego no nos encontramos con lo que intentamos hacer pero bueno pudimos sacar mucho provecho del escraoo vinieron muchos puntos desde ahí así que nada para seguir trabajando y el premio ATVC es para CCC Noticias compañeros y el de Chornado CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable con este nuevo premio CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales siendo así el noticiero más premiado del país